Las acciones de Irán han conmocionado al mundo civilizado. ¿Qué ha pasado? Los seis salieron por una puerta trasera. Los canadienses les abrieron la puerta. Va a hacer falta un milagro para sacarlos de allí. ¿Tienes un plan mejor? Eh colega, ¿qué estás viendo? Tengo una idea. Serán parte de un equipo de rodaje canadiense en busca de localizaciones para una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje. ¿Necesitas un millón? Argo, una aventura de ciencia ficción. Paisaje lunar, resierto, necesitamos exteriores exóticos. ¿No tienen una idea menos mala? Esta es la idea menos mala que tenemos, señor. Con diferencia. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado su película de ciencia ficción. El hecho de que es verdad es lo que hace que es muy interesante. Se tomaron ades en los libros de negocios, todo tipo de cosas. Tiene una gran sesión de casting. Yo hice una película con Ron Hudson una vez. Si quieres vender una mentira, haz que los medios la vendan por ti. Evento de prensa y luego se leerá el guión. ¡En marcha los propulsores! They went to an enormous pains to make it look like a real production. ¿A qué hace referencia el título? Al Argo. ¿Como Jasón y el vellocino de oro? No, no. Es la nave espacial. Entonces va de la armonauta. No. ¿Qué significa Argo? Significa Argo Dersen. Tenemos que fingir ser un equipo de rodaje. ¿Has sacado así antes a alguien? No. No sabemos qué coño hace la gente del cine. It just can't be made up. This is too crazy. ¿Quieres organizar una película en una semana? If it wasn't a true story, you could never make the movie. Tenemos lugar de. En marcha. Me llamo Tony Méndez. Saco a gente. Y nunca he dejado a nadie atrás. Irak es increíble. Rodamos en Irán. ¿Irán? ¿Con N? ¿No veis las noticias? Argo Dersen. Donde veis las noticias. ¿Qué? ¿Ewhich? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.